¿Sabes quién es el salsero Alex Matos? ¡Claro, amor! Es el Logan de él, el salsero de la... Ponme una foto de él. El marido de la manager de... Y vamos a hacer una votación. Pitoniza, de allá para acá. Alex Matos... ¿Bonito o feo? ¿Quién, Alex Matos? Persona... En foto es feísimo, personal es bello. ¿De realidad? El marido de la manager de Romeo. ¡El que no! ¡El que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! ¿Bonito o feo? Él tiene un color bonito. Ok. ¿José Ángel? Se ve bien, Alex. Ok. Feo con cojones. ¡Ay, mi amor! ¿Qué es lo tuyo, mi amor? No, pues tú estás ciega, mi amor. Es verdad que con las pestañas tú no ves nada. ¡Es solo tuyo, mi amor! ¡Decirle a los tigres feos! ¡Para después tirarle por día! ¡Pero el tigre tiene el cuarto! ¡Dime de quién es marido! ¡Mi amor! ¡Él es el marido de la manager de Romeo! ¡Y qué me importa! ¿Él es el marido de Romeo? ¡Qué no! ¡Ah, le mató el marido de Nelfi! ¡Y no! ¡No es marido de Mabel Enrique! ¡Es muy amigo de ella! ¡No, no, no! Nex, a través de su Instagram... ¡Ese es Alex Matos! ¡No! ¡Ese es Edwin, el futuro de la salsa! Se pone a hacer unas publicaciones que dicen, según encuestas, los cinco bonitillos... Los cinco bonitillos de la salsa dominicana. ¿Algún problema? ¿Qué opinas? Pero es verdad. Pone a este. Pone a este. ¡Ah, está rico, rico! Edwin, el futuro de la salsa. ¡Rico, rico! ¡Ese es el barrio de la masiva! ¡Mira a quién más publica! Nex. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no me lo hagan! Publica a... ¿Cómo se llama este? Ese es... Davicada. ¿Ese es el que Enrique y Yelida le arruinaron el barrio? ¡Claro! ¡Mea, sí! No, eso no es verdad. ¡Le bebieron tanto grato! ¡El abrió un barrio! ¡Ustedes, mi amor, iban con sed de gente! ¡Sí, yo llegué! ¡Y se iban sin barrio! ¡Sí, yo llegué! ¡Sí, yo llegué! ¿Quién es este? ¡Ese es el que era... ¡Danae! 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 ¡El que tú estás... ¡Que le puedes estar... ¡Siguiente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Van cuatro! Y su quinto bonitillo de la salsa es el siguiente. ¡Nex! ¡Ay, no! ¡Pacolé! No, amor, espérate. Por la foto, un ejemplo ahí. ¡Pacolé se ve feo! ¡Él es feo! Esa la publicó él, mi amor. No la busqué yo, la foto. Sí, pero por eso te digo que Pacolé personal es un negrito bonito. ¡Pacolé! ¿Qué demonios tú estás comiendo que te hace hablar tanta mentira últimamente? Pero lo que pasa es que yo, mi amor, como conozco a esa gente personal, yo sé cuando un hombre bonito... Porque la espinaca le da fuerza a Popeye. ¿Qué demonios tú comes para la mentira, mi amor? ¿Tú te comes cosas peores? Ya lo sabe, los palqueos de los gimnasios. Miren, la encuesta de Alex Mato, que arrojó finalmente, que vino y desató la furia del señor Pacolé. ¡Tíralo! ¡Paco! ¡Pacolé, Pacolé! Solo en la cabeza del ignorante se podría descalificar a un profesional de cualquier rama por no ser bonito Barça de Metro de la Máxima Gómez. ¡Ay, sin cultura ni educación! Por eso es que los políticos se limpian el... ¡Oh, oh, oh, oh! Con este país de enanos mentales. ¡Ay, liliputienses! Por gente como ustedes, sin respeto, ni por ustedes mismos, balsa de lacras. ¡Ay! Nunca han salido de este país, morirán ahogados por su ignorancia. ¡Ya les mató, mi amor! ¡Mi amor le respondió y le dijo, pero mi artista! ¡Qué pasó! ¡Es un reloj! ¡No se ofenda! ¡Ni me insulté a mis seguidores! ¡Te quiero! Bendiciones. Pero entonces nuestro amigo Pacolé se molestó porque pusieron la foto de él ahí. Porque no se veía agradable. ¡Ah, ok! Es una que sea muy inteligente para saber que es un vulgar bullying de Alex Boucher. ¡Ay, no! ¡Puede maldacta! ¡Puede maldacta! ¡Puede maldacta! ¡Puede maldacta! Puso una fila de bonitillos y al final... Ponió el marco. Perdón, bonito la va viendo ahí. Sí, sí, pero comparativamente... Bonito la viendo ahí. Pero Pacolé delante de David Cada... Perdón, David Cada delante de Pacolé es un muñeco. Entonces pone la peor foto de Pacolé, una burla. Pacolé siguió revolución de odio. No, no, no. ¡Tira el segundo mensaje de Pacolé! ¡Tíralo! Paco, Paco, Pacolé. Pacolé debería agradecer, more, que por lo menos lo pusieron ahí. ¿Usted piensa que yo soy el estúpido, maldito Alex Mato? ¡Qué bien fiero que eres también! Yo no le permito que nadie me falte el respeto. Si usted quiere burlese, busco a otra persona que no sea yo. Usted perdió mi respeto. Ya conmigo, no. ¿Y qué? Y si usted se cree, muy lindo, mírate a un espejo. A ver, tú lo que tienes que hacer es pagar tema. Pegar, pegar, pegar un tema. Pegar tema para que no desaparezca. Y conmigo no hable. Te voy a decir una cosa. Los mejores salcieros de la República Americana lamentablemente no han sido agraciados físicamente. Ah, porque tú le estás diciendo, mi amor, Calemar. Aquí yo no he bonito. Michelle tampoco bonito. Y son las estrellas. Ponme la foto desde el principio de Dale Mato y vamos a decirlo con una sola palabra. Y no quiero papelerita. Exacto. Uno, dos, tres. ¡Feo! Él no es feo, mi amor. Dale Mato no es feo. ¡Bonito! ¡El marido de mi amiga! ¡Quién me opinó! Más o menos. No, feo. ¡Bonito, mi amor! ¡Bonito! Él es bonito. Más o menos. ¡Bonito! Parece un duende. ¡Bonito! No, él no es bonito. Siguiente. ¡Feo, coño! Ay, pero la encuesta está buena. La encuesta está buena. Dale Mato, ven acá. Vamos a invitarlo a ponerlo ahí. Dale Mato, en ese tamaño. Dale Mato, vamos a sentar ahí. Dale Mato, en ese tamaño. Es lo que decidimos, mi amor. Si Paco le es feo, bonito. ¡Vámonos! ¡Llenidad! ¡Feo!